Bienvenidos al emocionante Versus de mis lindos juguetes. Este es un Versus de Among Us entre impostor Versus el tripulante Este es un espectacular reto de huevos sorpresas gigantes de Plastilina Play Doh. Ellos demostrarán lo mejor que tienen para ti, porque quieren ser tu favorito. Y tú, si tú, elegirás al ganador. Comencemos. Aquí está el tripulante y el impostor. Pero antes, dale me gusta al video, compártelo con tus amiguitos y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Miren qué malo se ve el impostor. Vamos a retirarle la plastilina. El impostor es quien ataca a los tripulantes en el juego, mientras ellos realizan sus tareas en la nave. Él los observa y espera el momento oportuno para atacar con su lengua. El truco está en no dejarse atrapar, ni parecer sospechoso. De lo contrario, el impostor será expulsado por los otros miembros de la nave. Mayormente, el impostor se esconde en las alcantarillas, esperando al próximo tripulante distraído. Se va la silueta de su cuerpo. Y aquí tenemos al tripulante. Él está vestido de ángel. El objetivo de ellos es cumplir con las tareas de la nave, para que ésta pueda aterrizar. Cuando la tripulación encuentra un huesito, ellos deben reportarlo. Y en la reunión de emergencia, decidir quién es el impostor. Una vez que lo encuentran, deben expulsarlo. Sus tareas más comunes son reparar el cableado, subir datos y recargar motores. Se va la silueta de su cuerpo. Retiraremos la plastilina de color amarillo. Y ahora, retiraremos la plastilina de color morado. Amiguitos, descubramos las sorpresas del equipo del impostor. Este es el huevo sorpresa dorado. Trae un juguete especial. ¿Quieres saber cuál es? Acompáñame, porque nosotros lo veremos al final. Amiguitos, el huevo del tripulante también tiene un huevo dorado. Acompáñame, que lo descubriremos juntos al final. ¿Cuál de los huevos será mejor? Empecemos con esta cajita sorpresa. Es de la película El extraño mundo de Jack. Vamos a abrirla. Y él es Barrel. Él tiene un curioso disfraz de calaverita, con una máscara sonriente. Él y sus amigos fueron los responsables de llevar a Papá Noel al pueblo Halloween. Dulce o truco, voten por el impostor. Es el turno del equipo del tripulante. Y aquí tenemos una sorpresa de los héroes en pijamas. Veamos qué hay adentro. Ella es Amaya, de los héroes en pijama. Es una niña muy inteligente y luchadora. Que cuando llega la noche, se convierte en Buita. También conocida como Ululet. Ella combate el crimen junto a sus amigos Gatuno y Gecko. Su color principal es el rojo. Es el turno del equipo del impostor. Y aquí tenemos esta cajita sorpresa de Mr. y Mini. De Five Nights at Freddy's. Esta es la versión Sister Location. Vamos a abrirla. ¿Qué será, qué será? Y aquí tenemos... A Nightmare Puppet. Él es de color negro con blanco. Es un animatrónico de la pizzería de Freddy. Él se parece mucho a una marioneta. Hola, amiguitos. ¿Les gusta mi sonrisa? Ja, ja. Suscríbanse y voten por el impostor. Es el turno de tripulante. Con esta cajita sorpresa de minibus. De la patrulla canina. ¿Qué será, qué será? Es Marshall. Él es un cachorro dálmata bombero. Él siempre está listo para la acción. ¡Listos para el uf uf! Versus. Voten por el tripulante. Es el turno del impostor. Y aquí tenemos una bolsita sorpresa de McDonald's. Vamos a descubrir qué hay adentro. Es el conejo Bugs Bunny. De la película Space Jam. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Él tiene un truco de jugar con la pelota de baloncesto en sus orejas. Le doy mi apoyo a mi amigo el impostor. Y aquí está en la cartilla. Es el turno del tripulante. Y aquí tenemos una bolsita sorpresa de Spider-Man. Vamos a abrirla. Nos tocó... El Hombre Araña. Él es un superhéroe de Marvel que obtuvo sus poderes después de recibir la picadura de una araña. Su verdadero nombre es Peter Parker. Un gran poder significa una gran responsabilidad. Por eso hoy somos equipo tripulante. Es el turno del impostor. ¿Qué tenemos aquí? Es un peluche de Among Us amarillo. Pero se ve un poco sospechoso. Mmm... ¡Es el impostor! ¡Tengan cuidado con su lengua! Ahora es el turno del tripulante. Y aquí tenemos un fidget toy. Es un puppet de Among Us, de color arcoiris. Es un tripulante corriendo. Vamos a presionarlo. ¡Qué divertido y desestresante! ¡Guau! Es un juguete muy divertido. Nuevamente es el turno del impostor. Y aquí tenemos una caja sorpresa de Among Us. Con todos los personajes del juego. Esta cartilla secreta nos dirá si es un impostor o un tripulante. ¡Nos tocó un impostor! Él viene con muchas sorpresas, una lengua, un huesito y muchos accesorios. Él es el impostor de color cyan, también conocido como celeste. Él hará todo para que la nave nunca aterrice. Y se comió un tripulante. ¡Rico! ¡Nyum! Es el turno del tripulante. Y esta es una caja sorpresa de Among Us. Vamos a descubrir qué personaje está dentro. Y es amarillo. Ahora veremos si es un tripulante o un impostor. Es un tripulante. Dentro de la caja tenemos muchas bolsitas sorpresas. Vamos a verlas. Hola. Tiene su sombrero planta y también trajo a su hijito. ¡Papá, papá! ¡Oh, no! ¡Te ayudaré! ¡Oh! Ya me siento mejor. Gracias, hijo. ¡Te quiero, papá! ¡Vámonos lejos del impostor! Amiguitos, es el momento de descubrir el juguete especial que nos trae el huevo sorpresa dorado, del equipo del impostor. Miren quién ha venido apoyar en mi versus. Ja, 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 ja. Mis amigos y yo somos el equipo impostor. Miren, es una sorpresa de plantas versus zombies. ¿Dónde se habrá escondido ese zombie? No le digan dónde estoy. Te encontré. Está bien. Jugaremos. Toma. Toma. Toma esto. Ja, te derroté. ¡Qué divertido! Para ustedes también. Ja, ja. Tomen. Ya lo saben, amigos. Voten por el impostor. Sí, voten. Es el momento de descubrir el juguete especial que nos trae el equipo de tripulante. ¡Vamos a abrirlo! ¡Vamos a abrirlo! Miren quién ha venido apoyarme en mi versus. Diviértanse. Amiguitos. Es un juguete sorpresa arcoiris de Fantasy Friends. Tienen un perfume gigante. Vamos a ver qué lleva dentro. ¡Guau! ¡Cuántas bolsitas! ¡Vamos a abrirla! ¡Vamos a abrirla! Está bien, aquí está tu agua, en este contenedor rosa. Vamos a agitarla para ver el slime sorpresa. Sí, estamos listos. El slime es de color rosado. ¡Qué divertido! Hay muchas burbujas. Esta es una bolsita de brillo arcoiris. Vamos a echarla toda en nuestro slime. Y este es el polvo de arcoiris, para decorar aún más nuestro slime. Y con nuestra cuchara unicornio, mezclaremos todo. Aquí está nuestra slime lista para jugar. Está muy divertida, pero le falta un poco de magia. Este es un polvo mágico, con olor a rosas. Y ya está lista nuestro slime. Ahora la guardaremos en esta bolsita, para jugar más rato con ella. ¡Se ve muy bonita! Gracias por acompañarme. Voten por mí. Sí, arriba de los tripulantes. Vamos a conocer más, amiguitos. ¡Sí! ¡Vamos! Amiguitos, gracias por estar en mi canal y divertirnos juntos. Para ti, ¿quién fue el ganador de este versus? ¿El impostor o el tripulante? Déjame tu comentario en el link de abajo. Dale me gusta al video, compártelo con tus amiguitos. Y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Nos vemos!